La cafetera de Radio Cable Iñaki Gabilondo Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? La cafetera de Radio Cable.com Con Fernando Berlín Muy buenos días a todos, no solamente con Fernando Berlín A esta hora saludamos también a quienes se incorporan a través de las redes sociales Y que componen nuestro Focus Group con el que vamos a analizar la actualidad Y sobre todo, lo que es más interesante Este es un ejercicio que hacemos aquí cada mañana Y es que gracias a ellos podemos tomar la temperatura Poner el termómetro a la sociedad y al descontento social Nuestro Focus Group de hoy Formado por Ricardo Ibarra Por Toni Matarín Por Manolo Kass Borja García Zapardiel Daniel Riquelmer Sergio Rey Rojo Cabreado Jalecito Hardy Yusful Carlos Otero Cora Félix Vladimir Virginia Rodríguez Varsalia Pilar Enrique Guerrero Celemín Bueno, y todos aquellos Antonio García Leal Todos aquellos que se van incorporando también en diferido A través del podcast Y que nos ayudan después a que el programa siga vivo Que es absolutamente fundamental A todos ellos A todos los que estáis aquí A todos los que os estáis incorporando en directo en diferido Muchísimas gracias Si estás escuchando esto Eres la resistencia Y no estás solo A todos los que nos ayudan después a que el programa siga vivo Y hoy vamos a poner el foco en dos lugares muy diferentes del planeta Nos vamos a ir a Estados Unidos y a Japón Primero hablaremos con Jordi Pérez Colomé Sobre las diferencias que hay Que han recibido en el trato que se ha dado en Estados Unidos A la enfermera infectada Frente al trato que se da aquí en España Que se ha dado aquí en España Y también nos iremos a Japón vía Skype Hablaremos con Javier San Pedro Que lleva siete años allí viviendo en la ciudad Para preguntarle qué está ocurriendo allí Quién se está manifestando Por qué lo están haciendo Es una realidad que está sucediendo en el otro lado del mundo Que cada día nos salpican en los medios Con algo de información Pero siempre de brocha gorda Sin conocer con una cierta proximidad Con una cierta aproximación Lo que allí ocurre En fin Escuchas la cafetera Que nos han inducido un espíritu de resignación Nadie se manifiesta Es decir, el mundo, la gente Nosotros vivimos ahora mismo bajo el miedo ¿El miedo de qué? Del terrorismo quizás sí Pero hay otro miedo que es de todos los días Que es el miedo a perder su puesto de trabajo Lo decía José Saramago Y hoy vamos a poner el foco del programa A fijar el titular En un asunto que dice Guillem Salazar Dice, se convierte el ébola en la nueva doctrina del shock Interesante aproximación hoy en la cafetera de Radio Cali Vamos a poner el foco ahí Sabéis que Europa está discutiendo medidas que tomar para enfrentar el ébola Y entre otras se ha decidido que se mantenga en vigilancia Conociendo los destinos y el calendario De quienes lleguen desde África Durante 21 días Llega una nueva doctrina del shock La del ébola ¿Y cómo no va a llegar? Si es que está provocando el pánico en medio mundo Ayer en España volvimos a tener nuevas alarmas Algunas de ellas por fortuna Falsas alarmas De nuevos ingresados, nuevos pacientes Pero todo esto está poniendo patas arriba Los niveles de seguridad mundial Las exigencias de entrada en los aeropuertos En fin, todo el tráfico de personas De un país a otro Y de nuevo se nos prepara para nuevas medidas de seguridad Para nuevos controles Para nuevos registros Bueno, en todo caso lo que sí que hay Son clarísimas diferencias entre el trato Que se les ha dado el trato sanitario E incluso político Que se les ha dado a los que sufren Los que han sufrido el virus aquí Los contagiados aquí en España Frente a lo que ha ocurrido en Estados Unidos Y Jordi Pérez Colomé Que es un periodista Ha escrito en su blog un post sobre este asunto ¿Cuáles son las seis principales diferencias? Vamos a hablar con él ahora en unos segundos Ahora me gustaría que pusiésemos el fuego en Estados Unidos Jordi Pérez Colomé, buenos días Hola, buenos días Jordi, queríamos hablar contigo Porque hay un post que has escrito en tu blog de Yahoo Que ha tenido una enorme difusión en la red Y que lleva por título Las seis diferencias en el trato a una enfermera contagiada de ébola Entre España y Estados Unidos Y son seis puntos que no nos dejan demasiado bien Por lo menos en lo que al trato político se refiere, ¿no? Sí, sí La verdad es que hay bastantes diferencias En el modo en que las autoridades Han tratado el caso de la primera enfermera de ébola Con ébola y Ninafam exactamente Entonces, básicamente la gran diferencia La primera, sobre todo, es el modo en que han afrontado El desconocimiento de las causas O sea, el hecho de decir No, aquí ha habido Dijo en principio el doctor que lleva la agencia de control de enfermedades Que había habido una ruptura de protocolo Pero luego pide disculpas Porque se podía sugerir que tenía una culpa de la enfermera Cuando no quería decir eso Y ha habido mucho más una sensación de cautela Ante un hecho totalmente imprevisto Lógicamente hay muchas diferencias entre ambas sociedades Y hay una importante, fundamental A la que te refieres en el post Y es que allí los hospitales son privados Y por tanto la presión política es menor también en ese sentido Exacto, exacto Es como aquí, por ejemplo, con la institución de trabajo Hay una empresa que no ha seguido bien Lo que piden las autoridades públicas Con lo cual hay que pedirle responsabilidades Entonces es mucho más fácil que en el caso español Donde la responsabilidad es como tirarte un poquito piedras en tu tejado Porque en el fondo son cargos políticos los que dirigen los hospitales Y están aplicando unos protocolos que tú mismo has impuesto Pero que al fin no dejan de ser tus empleados, funcionarios públicos La diferencia es importante Porque claro, las autoridades federales simplemente exigen Que la ley se cumpla o los protocolos se cumplan También reseñas, también pones el foco Sobre la forma tan diferente en que sucedió la reacción Varios días aquí frente a minutos A 90 minutos allí con su enfermera Sí, había este grupo de enfermeras Ahora con el segundo caso ha sido quizá un poquito distinto Pero había este grupo de enfermeras Que debían tomarse la temperatura dos veces al día Y en el caso de FAM A la mínima que pasó de la temperatura habitual La llamaron al hospital Le hicieron el test Y el test preliminario salió positivo Con lo cual se la quedaron aislada Aquí había el límite de 38,6 grados Tardó muchos más días Teresa Romero en llegar a ese límite Y esos días son los que ha podido hipotéticamente contagiar en el barrio O en el examen este o en otros lugares Ha funcionado mejor porque la enfermera se puso en contacto enseguida Y solo con décimas el hospital consideró que tenían que hacerle la prueba antes Oye, y me ha gustado Porque además creo que es muy representativo Que allí se informó a los vecinos por carta Tú reproduces estas cartas para limitar la inquietud, ¿no? Sí, de hecho Las autoridades saben que la enfermera tiene ébola por la noche, media noche Y dedican toda la noche hasta las 7 o las 8 de la mañana A informar sobre todo al complejo de apartamentos donde vivía ella Y también a los vecinos En el complejo de apartamentos llamaban a la puerta a las 5 de la mañana Y me decía, oye, me llama la policía, me llama la puerta Y me informan Y en el barrio, digamos, en unas calles adyacentes Lo que hacen es dejar unos boletines Unos folletos en la puerta, en el umbral, ¿no? Y claro, evidentemente cuando te levantas y ves en la tele Que hay un caso de ébola en Dallas Que puede ser en tu barrio Pues estás más tranquilo Porque ya sabes que las autoridades lo tienen controlado Y que están trabajando en ello Y luego por último está lo de la mascota Lo del perro Que aquí ha tenido una... En fin, ha tenido una repercusión enorme Pero que allí evidentemente está teniendo un trato radicalmente diferente, ¿no? Allí también ha tenido una repercusión Esto de los animales La verdad es que tiene mucha importancia Y sí, también hay una diferencia bastante importante Aquí Excalibur, el perro de Teresa Había estado con ella durante casi una semana Mientras ella tenía síntomas En cambio, Bentley, el perro de la enfermera de Nina Pham Había estado solo unos minutos Ni siquiera una hora, una hora más o menos Antes de que ella se fuera hacia el hospital Con lo cual, la posibilidad de contagio es remota En el caso de Estados Unidos Con lo cual, yo creo que han tomado Una decisión más sabia de esperar y ver, ¿no? Lógicamente llevar al perro A una especie de perrera de refugio Donde debe estar controlado y aislado Y ahí van a esperar que la evolución De hecho, una cosa bonita que dijo el alcalde de Dallas Era que era importante para la enferma Para la paciente El hecho de tener el perro bien cuando volviera Y es una de las cosas que van a intentar hacer Ah, pero mira, yo no conocía los detalles De lo que habían estado con sus respectivas dueñas Y eso cambia algo la historia Es verdad que el trato, como dices Y el alcalde se manifiesta así Ya es diferente Pero en todo caso, quizá hubieran obrado de otra manera No sé si hubiera parecido más al caso español Hay una cierta confianza, exacto Pues Jordi Pérez Colomé Interesantísimo el post Muchísimas gracias Y muchas gracias por atender esta llamada Jordi, un abrazo Gracias a ti Gracias, un abrazo Escuché a un cocinero Que reunió a las aves A las gallinas A los gansos A los pavos Y a los paisanes Y a los patos Y yo escuché lo que el boco les decía Lo que el cocinero les decía El cocinero les preguntaba Con qué salsa querían ser comidas Una de las aves Creo que era una humilde gallina Dijo Nosotras no queremos ser comidas De ninguna manera Y el cocinero aclaró Eso está fuera de la cuestión El mundo está organizado de tal manera Que tenemos El derecho De elegir la salsa Con la que seremos comidos La primera persona Known to have contracted Ebola Outside Of Africa Una enfermiere del hospital O son morts Deux malades de Ebola Están atentas El mismo De virus Es el primer caso De contaminación En Europa Es el primer caso De contaminación En dehors De la Africa del Oeste Primo caso De contagio De Ebola En Europa Sí, se está convirtiendo El ébola En la nueva doctrina Del shock Sabéis que La Unión Europea Va a obligar A los pasajeros De los vuelos sospechosos A informar Del lugar En el que van a estar Las tres semanas siguientes Tendrán que dar Un número de teléfono O una forma De poder ser localizados Es lo que les faltaba A quienes están intentando Poner coto A los derechos civiles A la libre circulación De personas Se han juntado Todos los ingredientes Porque Estamos ante un miedo invisible Ante un miedo Que causa pánico Entre los ciudadanos No hay más que ver Lo ocurrido en Alcorcón Madres que no quieren Llevar a sus hijos Al mismo colegio Que un hijo de enfermeros La peluquería Que ha sido prácticamente Abandonada Porque nadie se quiere Acercar a esa peluquería Los vecinos Que están aterrados Por la vuelta eventual En algún momento De la familia de Teresa A su propio domicilio En fin Una psicosis extendida Que no solamente Se da en España Que se da en todo el planeta Pero es una psicosis Que está abriendo la puerta Las medidas más autoritarias E inquietantes Que podemos imaginar Yo Ayer Volvimos de nuevo A revivir esa psicosis A última hora de la tarde Sabéis Con nuevos ingresos En hospitales españoles Por fortuna A esta hora Parece que se va Descartando el contagio Un pasajero Que llegó a Barajas Desde Nigeria Un misionero Un paciente Que viajó en la camilla De la ambulancia Que trasladó a Teresa Un cooperante De Cruz Roja En Tenerife Otras dos personas allí En fin Desde luego Argumentos no les faltan Para el miedo invisible Pero ¿No estaremos En parte Siendo objeto De esa manipulación? Claro Dice Borja García Zapardiel Y es un poco A lo que me refería Borja Dice A raíz de la bola Se va a montar Un gran hermano Donde todos vamos a ser Vigilados Señalados Marcados Y estamos un poco Ante Ante eso Dice Virginia Dice Tengo una amiga Virginia Rodríguez En Ohio Y dice Ya le ha llegado Un comunicado Sobre cómo reforzar Las actuaciones De higiene por el ébola Es educadora De un colegio Claro Algunas de estas medidas Son medidas positivas Porque están relacionadas Con eso Con la forma de evitar La propagación De evitar Pero realmente Nos estamos enfrentando Al problema Que nos dicen Que nos estamos Enfrentando Porque como dice Guillem Salazar Alguien debería echar números Porque es que igual Sale más barato Atacar el ébola En origen Que blindar Las fronteras Y en efecto La gran conclusión Es lo que dice Moisés Moisés Soto Dice Hacia el año 1000 Hubo un terror parecido Se llama ignorancia Y mala información José Mujica El desarrollo El desarrollo no puede ser En contra de la felicidad Tiene que ser A favor de la felicidad Humana Del amor Arriba de la tierra De las relaciones Humanas De cuidar a los hijos De tener amigos De tener lo elemental Precisamente Porque eso es El tesoro Más importante Que tiene Cuando luchamos Por el medio ambiente El primer elemento Del medio ambiente Se llama La felicidad humana Gracias De la felicidad La felicidad humana La felicidad humana Del medio ambiente Ese y el overcoming De la felicidad Gracias por ver el video. Y nos lo recuerda Ricardo Ibarra. Dice, no olvides que hoy es el día internacional de la peor enfermedad, la pobreza. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos. relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando, os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre. Donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. 10.000 niños mueren al día por desnutrición aguda. Hoy el hambre es la gran dictadura. Pero juntos podemos derrocarla. Entra en ladictaduradelhambre.org Bueno, pues no dejemos de poner el foco en estos asuntos. Porque la actualidad es verdad que a menudo nos hace desviarlo. Y es natural, porque suceden otras cosas. Pero no hay que olvidar lo que está ocurriendo en una buena parte del planeta. Aquí en Clave Nacional, sabéis que tenemos este fin de semana, también hay información política, actualidad política. Se celebra la Asamblea de Podemos. Este fin de semana se espera muchísima afluencia. Y va a ser una pequeña lección de humildad para todos los partidos políticos. Porque la realidad, además, sigue dando la razón a Podemos. Sigue empeñada en dar la razón. ¿Habéis visto? No lo sé, hoy en la portada del diario punto es estoy viendo una información. Fundaciones invisibles de Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida recibieron donaciones irregulares de Caja Madrid. Dice que hay un informe del Tribunal de Cuentas que rechaza los acuerdos de colaboración firmados entre la Fundación de la Caja y Fundeste de Izquierda Unida. La Fundescam del Partido Popular y la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades del PSOE. Por ser demasiado genéricos y su ánimo de liberalidad. Como os digo, la realidad sigue dando la razón a Podemos. Yo no sé si será simplemente un síntoma de lo que le está ocurriendo a la ciudadanía, del hartazo. Pero en todo caso es verdad que en ese partido político se están concentrando todas las miradas que están relacionando con el diagnóstico que hace, por lo menos. Y respecto a la Asamblea de Podemos, sabéis que hay dos posiciones enfrentadas. La de Pablo Echenique y la de Pablo Iglesias. Y que el debate va a girar en torno a quién va a ser la figura del secretario general, el número de portavoces, la idoneidad de concurrir o no a las municipales bajo las siglas de la formación. En fin, va a ser un debate que tendrá importancia, tendrá repercusión y que cuando se produzca tendremos la oportunidad de hablar aquí. En todo caso, si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Javier Ignacio San Pedro vive en Hong Kong desde hace siete años. Javier, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues tenía muchas ganas de hablar contigo porque aquí estamos oyendo lo que ocurre en Hong Kong, pero de una forma muy superficial y con todas las tensiones que está viviendo sin saber exactamente a qué nos estamos enfrentando. Lo primero que te quiero preguntar es, en términos de convivencia, ¿cómo está la vida allí? Porque aquí da la sensación de que casi estáis en una situación de preconflicto, con las calles ocupadas y con muchísima violencia. ¿Es así realmente como lo estáis viviendo? Pues no del todo. O sea, a lo mejor puede que desde fuera lo estén, digamos, dramatizando un poco más. Sí que hay calles cortadas y digamos que ha afectado en la zona de la isla algunas zonas que han tenido que desviar rutas de transporte y demás y un poco pues se ha colapsado el metro más de lo habitual, pero la gente ha seguido haciendo su vida normal. ¿Y tú puedes caminar por las calles y te topas con los manifestantes y no hay mucha complicación, entiendo? No, bueno, casualmente donde yo trabajo queda en una de las zonas digamos como más conflictivas porque está cerca de las oficinas del gobierno central de Hong Kong y a la trasera del edificio donde trabajo pues es donde están todos los manifestantes actualmente concentrados y con tiendas de campaña y demás y bueno, digamos que lo he vivido un poco de cerca pero tampoco me ha dado por pasearme por la zona. Y Javier, aquí toda la información que nos llega es un poco de brocha gorda. Se nos dice, hay manifestantes que están pidiendo mayor democracia en Hong Kong. Sí. Pero ¿qué es exactamente lo que están reivindicando? Pues lo que están reivindicando es que a la hora de que se elija el jefe ejecutivo de la ciudad que vendría a ser digamos como el presidente del gobierno en España o un primer ministro en Reino Unido pues digamos que ese representante venga a través de los votos que hagan los ciudadanos de Hong Kong y eso actualmente pues no pasa así sino que este candidato viene pasando por lo que son los votos que realizan integrantes del gobierno central chino que está en Pekín que son 1.200 personas. Entonces no es nada digamos democrático porque ese candidato digamos que sigue los ideales que tengan esas 1.200 personas y no defiende lo que son los intereses de los ciudadanos de Hong Kong. Y estamos hablando Javier de un movimiento estudiantil o están implicados también partidos políticos, gente de otras generaciones. Aquí en España sabes que el 15M fue un movimiento muy generacional. ¿Es similar, es parecido? Pues por una parte sí que hay bastantes estudiantes y por otro lado también hay metida una plataforma que se llama Ocupay Hong Kong en el que hay también algunos integrantes de partidos políticos pero digamos que los estudiantes son los que han dado el empujón así más fuerte en las últimas semanas lo que ha llevado a las concentraciones que hasta el día de hoy todavía duran a menor escala. ¿Y a través de los medios tenéis información de que el gobierno esté observando estos movimientos en la calle y esté cambiando su posición de alguna manera o allí las cosas parece que son y seguirán como estaban? Pues yo creo que el gobierno sí es consciente de ello pero hasta ahora ha actuado como de forma como muy pasiva sin implicarse demasiado inicialmente pues se criticó la actuación de la policía después se relajó un poco la cosa, se intentaron iniciar unas charlas entre representantes de los estudiantes y representantes del gobierno pero debido a que no llegaban ningún punto ahí de acuerdo entre ambos la suspendieron hasta que se supone que la semana que viene las retomarán pero la cosa está bastante parada. Pues Javier te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en esta llamada vía Skype tú ya llevas siete años ahí viviendo ¿te vas a quedar a vivir o te vas a volver? Pues de momento es algo que no se me pasa por la cabeza el volver estoy aquí a gusto y bueno de vez en cuando aunque sea alguna vez al año me escapo para ir a ver la familia y los amigos pero bueno sé que ahora mi casa es Hong Kong de momento Pues muchas gracias Javier, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte Gracias a ti Fernando, saludos Y realmente hoy es el día en el que necesitaríamos mucho más de media hora porque hay tantas cosas que abarcar sabéis que ayer fianzas de 16 millones a Blesa y 3 millones a Rato por las tarjetas negras el juez los responsabiliza de los gastos de consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia si no pagan en tres días embargará sus bienes es la portada del diario El País y esto nos daba para hablar por lo menos media hora se nos quedaba corta esto sabéis que lo verdaderamente escandaloso es que los 3 millones de euros que son 500 millones de pesetas es lo que ganaba Rato en un año 3 millones de euros bueno esa es la fianza que le ha impuesto no está mal impuesta en todo caso pero nos hace recordar un poco quién era este personaje el autor del milagro económico español el gran gerente del Fondo Monetario Internacional el que estaba llamado a ser el candidato a la presidencia del Partido Popular que luego le ganó la batalla a Mariano Rajoy Rodrigo Rato ahí lo tienes declarando ante el juez eso sí que no tiene precio y no es la única portada voy a ir abriendo las otras portadas el ABC esta es otra de las noticias que tenemos que comentar pero la comentaremos la semana que viene con un poco más de detenimiento porque merece la pena que nos detengamos para saber en qué consiste exactamente para el ABC España gana peso en el mundo nuestro país ha sido elegido para sentarse dos años lo sabéis en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y bueno queremos saber exactamente en qué va a consistir eso porque si solamente consiste en ratificar las decisiones de Estados Unidos dado que nosotros además pertenecemos a la OTAN y no parece que vayamos a tener un altísimo grado de interlocución pero bueno todos los editoriales hoy de la prensa dan por hecho que es una gran noticia dice el país por ejemplo en su editorial dice es obligado mencionar que no es la primera vez que España lo consigue es la quinta vez que estamos ahí dice el logro no puede además ocultar una realidad que es preocupante la progresiva pérdida de peso de España en la escena internacional y esta es una ocasión buena ocasión para reconstruir la política exterior definirla con claridad y defenderla con coherencia y esta oportunidad dice el país es única y no puede dejarse escapar pero no olvidemos que es la quinta vez que estamos ahí no es que acabemos de llegar y no es sin embargo esto a los propagandistas al ABC y a la razón les parece que es menor España recupera su influencia y vuelve a ser considerado un país en el que se puede confiar ya sabéis aplaude que España vuelva al lugar donde siempre debió estar donde la grandeza de Dios le puso no en este lugar del ostracismo al que nos llevó el vil zapatero dice el periódico ABC la elección de España vuelve a ser un espaldarazo de la comunidad internacional a un país con siglos de historia y presencia en el mundo un mensaje claro inequívoco para esas fuerzas disgregadoras cuando la comunidad internacional elige a España para este papel en la ONU es porque no existe la menor simpatía hacia aquellos que quieren destruirla pues eso así y luego el editorial del periódico de Cataluña que también está relacionado con este asunto dice el esfuerzo para lograr un puesto en el consejo es muy grande aunque el margen de maniobra en este órgano de decisión después es muy pequeño porque son los cinco miembros permanentes los que tienen el derecho de veto quienes cortan ahí realmente el bacalao y además tratándose como se trata el nuestro de un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN la capacidad de España para desarrollar una posición independiente es bastante escasa dice ser miembro del consejo da prestigio da relevancia en la escena internacional pero tampoco hay que olvidar que se trata de una estructura que ofrece cada vez más muestras de inoperancia ante la emergencia por eso digo que como es un asunto en el que hay que entrar con una cierta profundidad porque el titular nos hace pensar en una gran noticia para este país pero tiene pequeños matices y tendremos oportunidad de abordarlo porque además va a haber oportunidad de hacerlo aquí en el programa el periódico El Mundo portada exigen fianzas millonarias a Blesa y Rato por las tarjetas también dice alarma en sanidad por otros cuatro posibles casos de ébola ¿os dais cuenta que todavía no ha caído nadie del gobierno? os puedo dar una clave una pequeña pista Javier Rodríguez sabéis que es el inefable consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid que no ha dimitido no ha caído no ha sido cesado pero ayer cuando terminó la asamblea cuando terminó el pleno en la asamblea de Madrid se produjo una fotografía algo simbólica no sabemos si va a tener recorrido pero algo simbólica se despidió abrazándose bastante afectuosamente uno por uno con toda la bancada popular y esto fue la comidilla de los periodistas allí un poquito de los mentideros de la corte y todo el mundo creía que eso simbolizaba que iba a caer a lo largo del fin de semana o iniciándose la semana que viene o porque el próximo pleno es el jueves es decir queda todavía una semana de recorrido pero ahí daban por hecho que esto tenía algún significado lo veremos y por último la portada de la razón dice fianza de 16 millones a Blesa que se niega a devolver el dinero dice el juez pide también 3 millones a rato por el uso de las tarjetas B 6 nuevos ingresos hacen saltar de nuevo las alarmas por ébola y España logra un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas amigas y amigos es viernes queda un largo fin de semana por delante para disfrutar todavía hay que acabar la jornada pero queda un largo fin de semana por delante es día 17 y muchísimas gracias a todos los que acompañáis el recorrido de este programa juntos atravesaremos desiertos subiremos montañas cruzaremos océanos si estás escuchando esto eres la resistencia y no estás solo te acompañan Hardy Yusful Vicente García Ariel De Género Kake Rodríguez Carlos Otero Virginia Rodríguez Celemín Anita Paul Pilar PSV Rojo Cabreado Minimizada Manolo Cash Borja García Zapardiel Mamen Pérez Iván María Rivera a todos los que os incorporáis Moisés Soto ahora en diferido sois la retaguardia defended el fuerte que toca cambio de turno un abrazo hasta el lunes si lo que se ha dicho es realmente interesante entonces que se valore no como una especie de palabra de Dios pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano cuando el sol apareció mi Dios mi febrero de oro montado en la luz y nos vimos el mundo con diferentes ojos y nos dijimos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, oh, 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 oh! we will cross any water any water if we find there's a song that's getting stronger we will sound our silver songs and we will know where their faith belongs we will sound our silver songs ¡Suscríbete al canal!